Música 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 Si al menos que se les vegi la cara. Aquels de allá? Sí. Este, este. Este de aquí. Sí. Sí. Ahí está la familia. Pues. Ni, no, se nota. 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 Esclavos ¡Vamos, lending wirelerini! ¡Secretas, idiota, indios que crees que no se nota! ¡Vamos a empapelarse a la ciudad! ¡Vamos a empapelarse a la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos!